¿Qué es lo importante que tiene para el CAC, el Centro Contemporáneo de Málaga? ¿Qué es lo que tiene para el CAC, el Centro Contemporáneo de Málaga? Es un trabajo impresionante, pueden ver que hay más de 1.200 obras colgadas y ha sido un trabajo claramente sorprendente que han hecho. Y muy especialmente me gustaría agradecer a Céline Barón por darnos la oportunidad al CAC Málaga y a la ciudad de Málaga de albergar la exposición más importante de arte urban que se ha hecho en todo España. Y con motivo de la celebración de los 10 años de aniversario de CAC Málaga y por medio de esta exposición el centro abre las puertas a una nueva propuesta artística que ahora mismo es de las propuestas artísticas contemporáneas más importantes que hay en todo el mundo. Quiero explicaros un poco de dónde proviene toda la arte urban que tenemos ahora aquí expuesta. En los años 80 empezó este movimiento con Keith Hagen y John Michael Basquiat. Estos dos artistas empezaron a pintar en la calle y fueron los dos primeros artistas que consiguieron pasar de la calle a las instituciones y a las galerías privadas. En esta exposición tenemos ahora mismo a los exponentes más importantes de todo el mundo del arte urban. Tenemos estas obras de Banksy, un artista anónimo conocido mundialmente por el carácter social de su obra. Después tenemos obras de artistas como Kaus, Sepad Fairey, Tifeis, y todos artistas que su obra es muy social, muy popular y tiene mucho que ver con la cultura del cómic, con la cultura del pop art, como ya he dicho antes, y que no solamente se han dedicado a intentar producir obras auténticas, originales, sino que también tienen una importancia para ellos muy grande la globalización y la democratización del mercado del arte. Ellos, como bien saben ustedes, los precios del mundo del arte son bastante caros cuando llegan a un nivel muy importante y ellos mediante crear ediciones y muñecos, ropa, han conseguido que el arte urbano o el arte en general llegue a la cultura de masas. Y yo creo que es bastante sorprendente que un artista consiga llegar a exponer en la calle a ser el que le hace el póster al presidente de Estados Unidos es un gran logro del mundo del arte. Y yo creo que es una exposición muy muy grande, y es real, muy curioso, cuando ve el arte urbano es bastante fascinado la tamaño con la gradeja que tiene esta exposición. Cuando él hizo su primera exposición en Berlín, pues, lo único que ha hecho es que era una locura, era una producción en otros, pero también puede ser así lo importante que es apoyar a los artistas, no solamente en los museos, a través de artistas que tienen que pasar en los museos, sino también a través de lo mismo, apoyar a los artistas en sus proyectos y también no hay por qué evitar desistos. Lo importante es comprar arte. Lo importante es también, no solamente comprar arte por el lujo, como un coche, o un relob, o algo así, sino también hay que encontrarse. Comprar arte con un coche de necesidad. La diferencia entre arte y productos en serie. La diferencia entre un producto en serie, se puede convertir en arte. Cuando un artista o alguien apoya con ese producto en serie, le da un toque diferente, cambia algo, lo comienza. Lo importante es coleccionar arte, es importante contar historias a través del coleccionismo. Lo importante es unir toda la acción, montarla de una forma artística y, en el fondo, todo el mundo es un artista, todo el mundo es un artista, no es como todo el mundo es un artista. Gracias. 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 Gracias por ver el video.